Y en Monterrey, pues Carlos Rodríguez no quiere irse. En el fútbol mexicano ha sonado fuerte también esta posible salida de Rodríguez de Rayados. En sí, pues un intercambio de jugador porque él iría a Cruz Azul y la máquina le daría a cambio a Luis Romo, dos muy buenos mediocampistas. Sin embargo, se ha filtrado que Carlos Rodríguez no quiere salir del Monterrey. Vamos a escuchar su reacción cuando fue cuestionado al respecto. La idea de que yo me vaya acá es lo que más va a extrañar la gente, así que sea cuando sea que me toque salir del club. El amor de la gente siempre va a estar así, el amor y el cariño que yo también le tengo a ellos. Trato de mostrarlo dentro de la cancha. ¿Lo analizas? ¿Lo analizas? ¿Analizas partir también? No, 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 no.